Porque tú lo pediste Rake en concierto Viernes 21 de junio, 9 de la noche Hola, me llamo Guadalupe Alejandra Y pues gracias a FM y a Sabo Fiscal, voy a ver a Rake Y en Canal 9 tenemos sus cortesías Y muchos accesos para el concierto Rake Cortesías Convivencias Entrevistas Y mucho más Hola, buenas tardes, mi nombre es Alberto Enrique Águila Jurado Y gracias a Sabo Fiscal y FM Producciones Me voy este viernes a ir a ver a Rake a Puebla Y aquí están los boletos que lo prueban Muchas gracias Rake en Puebla